Hola Bracadabrantes, mi nombre es Raquel y en el vídeo de hoy voy a estar reaccionando al capítulo final de la primera temporada de Destino, la saga Wills Tengo muchísimas ganas de ver este capítulo, de terminar ya con esta serie que si bien no me ha parecido espectacular, es bastante entretenida y nada, ya sabéis que he estado reaccionando a toda esta serie en las últimas semanas y estoy muy contenta con haberlo hecho y con cómo habéis recibido esta serie y eso, que es que siempre que leo vuestros comentarios me hace toda la ilusión del mundo así que por favor no os olvidéis de comentarme en este vídeo final porque tenemos que celebrar el final de esta serie como se merece y nada más, el último episodio termina ahí con toda la tensión los quemados que han avanzado un montón, Estel ha vuelto Aisa ha ido a hablar con la directora ya le vale, o sea muy fuerte lo de Aisa sinceramente después de pasarse literalmente los últimos cinco capítulos siendo el perrito faldero de Bloom ahora va y la deja sola yo es que no lo entiendo entonces no sé si esto va a cambiar en el último episodio ya sea así como un giro y nos ha engañado o si no, sinceramente el personaje de Aisa no tiene ningún sentido y luego, ¿qué más ha ocurrido? eso que Bloom besó a Sky en fin, era bastante predecible besó a Sky y después le sedó porque es una relación así como muy intensa y nada más, que ya va a ver a la Rosaline esta vamos a averiguar la verdad o averiguaremos un poquitín más de lo que ha pasado en realidad o no, no sé qué va a pasar episodio 6, un corazón fanático se desvela la verdad sobre el destino de Bloom mientras Alfea y sus ocupantes luchan por sobrevivir ¿podrá Bloom derrotar a los quemados o superará el mal a la magia? creo que no, pero le vais a dar la responsabilidad de derrotar a los quemados a una única persona que Bloom es súper poderosa, pero vaya muchas preguntas me encanta porque habla habla la voz pero la señora está así y de fondo se escucha me imagino que querrás hacerme muchas preguntas pero está así y eso es como súper creepy o sea, no sé qué está pasando es porque es como si la voz sonase en su cabeza o cómo va el tema pero bueno, me alegro de ver a esta Bloom tan contenta no, ella no sabe que es especial no la saques Bloom, no la saques yo no sé por qué quiere liberar a esta chica una vez te oye hablar de barro me encanta a la Isa, ya te vale ha llegado la directora y no las va a encontrar la señora de la cocina tiene que atravesar a diario en el comedor ¿qué hace este chico aquí? sí pero él hay quemados al otro lado de la barra que necesita la señorita Dowling es tener que preocuparse por Rosalind pero ¿por qué te preguntas te preocupas tanto por la por la señorita Dowling esa? no te lo va a decir ahora que la has liberado ¿para qué le sirve? es que de verdad Bloom es tonta de toda la vida de Dios si vas a chantajear a una persona que sabes que no es buena para que te diga algo que tú necesitas saber a cambio de otra cosa o sea, yo quiero saber la verdad y a cambio te libero pero no la liberes y luego le preguntes por la verdad es que no tiene sentido está claro que no te lo va a decir ah, te han engañado te han engañado otra vez menuda paranoia se están montando a ver, Riven aquí tiene razón que vayan las hadas también cuantos más mejor este primero de película que si están ocurriendo cosas raras como apagones y tal no te vayas solo que te van a comer los quemados y mientras Terra aquí sigue contándoles la historia Bloom, es que por fin te das cuenta no creo así que faltaba como que una de esas cosas quemados os lo han dicho ya 83 veces ah no anda no, está aquí mi hijo no, no sois amigos todos no merece la pena le importas y sé que ella a ti también ha estado aquí genial Terra diciéndole que no la han bajado antes porque estaban encerrados en una habitación muy bien Terra hija mía muy bien batalla porque se nos ha cargado Bloom infiltrado pueden adoptar ah no, claro es que ya se han comido a uno ¿sabes? tened cuidado pero si tenéis que morir por vuestro colegio hacedlo esa es la conclusión a la que quiere llegar esta señora muy bien Estela that's my girl muy bien y por eso tenéis que matarlos porque sean brujas de sangre Bloom por tu culpa nos están atacando los quemados tú eres la razón porque tú eres la que ha traído a Rosalind Bloom es que eres tonta Aisha has perdido a tus amigas y has perdido mi respeto ese tío es tonto a ver primero tengo que decir Beatrix si tu vida depende de estos dos imbéciles estás apañada y segundo madre el amor hermoso creo que estás buena no es una respuesta no tenéis que ponerme al día lo he oído todo cuando todo esto acabe ¿corréis estar a nuestro lado? ah que está esta está esta está con Rosalind vale todo tiene sentido mirala os lo digo en serio que es que Bloom no puede ser más imbécil no dejo darle vueltas no puedo no lo has intentado he dicho que no puedo vale no está pero señor ¿ustedes se creen que su hija le va a ayudar ahora después de lo mal que se ha portado? vale es la inquieta Bloom mira la que has liado es que de verdad besándose en la batalla mientras todos mueren estos están aquí intentando resolver sus problemas sentimentales vale o sea que el padre de Skye quería matar a la gente aunque supiese que son personas y que no son quemados y entonces se pegan para ver que hacen ¿no? lo mató él yo maté a su padre o sea que él mató a su padre y se lo acaba de decir al chaval así así pues no ser un capullo pobre Sam Musa a ver si haces algo tía no puedo sentir como muere alguien que me importa pues no pues sálvalo se están abrazando que bonito claro que sí Terra aquí la única que hace las cosas bien es Terra de verdad os lo digo vale Blue me está dejando que los quemados la persigan para que no se carguen a todo el mundo por fin está haciendo algo coherente y Musa ha decidido que sí que quiere ayudar a Sam vamos Musa es que están en la guerra y este la va vestida de princesa vamos Blue tiene todo el agua ahí cubriéndola se va a transformar se ha transformado se los va a cargar a todos ella claro que sí Harry Potter esta niña que vengan más que solamente ha matado a 5 la que faltaba la directora ya está se ha acabado ya la batalla ella los ha matado todos y ya está pero es que de la directora tampoco me fío han matado al quemado ya está se ha acabado la batalla dadle las gracias a Blue que se los ha matado a todos vale se van a unir al mal el Riven y mi hijo pues que se vayan a armar o que hagan lo que quieran porque me importan un bledo sinceramente les ha puesto los ojos azulitos siempre es bueno tener amigos y la Blue a dormir se van los especialistas a descansar porque han tenido un día súper duro de trabajo los especialistas y la directora también ha tenido un día súper duro de trabajo colega como se lo han currado el ejército y todo ha tenido que venir se los ha cargado a todos con solo mirarlos se está arrepintiendo el chaval este el profesor el Silva de haber matado a su mejor amigo porque eran brujas de sangre y eso significa que sí que las podían matar porque eran malas personas que yo no lo he terminado de entender pero bueno o sea te sentiste tú misma convertida en una máquina de matar me alegro por ella es que resulta que mi tío mató a mi padre ay que mona va a hablar con sus padres y le ha dado un abrazo a la directora me alegro de de que vaya a hablar con sus padres y se lo vaya a contar están contentos de que tenga amigas por fin padres soy un hada y la niña vale no en realidad están así porque porque acaban de averiguar que su hija no es su hija pobrecillos están cenando pizza riéndose mucho son amigas que hacen aquí los solarianos les dijimos que el ataque había terminado que han venido los solarianos van a detener a silva ¿por qué? ¿por qué? el padre está vivo me veo está aquí el padre está el padre madre mía Skye menudo lío lleva encima pobrecito esto no me lo esperaba sinceramente giro de la trama verás lo que le dice esta esta es un bicho la llama del dragón que bonito esto que le ha dicho por favor la van a poner la van a poner de director a la señora esta el padre de Beatrix es el padre de Skye te van a mandar a las montañas de un golpe ya no han cambiado tu foto querida pero entierra el cadáver por lo menos no que si no se lo van a encontrar ah vale está hundiendo ese cadáver vale vale me veo que las chavalas están volviendo al colegio tan tranquilas jajajajajajaja y se van a encontrar a la directora muerta a la madre de Estela gobernando el cotarro a otra directora nueva el padre de Skye vivo el otro encarcelado a la a la Beatrix que le ha criado el padre de Skye madre del amor hermoso Qué contentas van Bienvenidas de nuevo, señoritas He habido algunos cambios Ha habido algunos cambios Me he meado de la risa Con esto de que ellas venían todas contentas Riendose, jijijaja Qué bien ha ido con mis padres Somos amigas, hemos comido pizza Y ha habido algunos cambios, sí Va a pasar algo seguro Pero no me esperaba esto, sobre todo No me esperaba lo del padre de Sky Ha estado bien, estos giros Han estado muy bien Sinceramente espero que hagan una segunda temporada Porque ahora sí que se puede poner interesante la cuestión Y nada Esto ha sido todo lo que yo quería comentar Sobre las wins No me puedo creer que hayamos acabado esto Parece que hayan pasado mil millones de años Desde que empecé a hacer las reacciones a esto Así que nada, muchísimas gracias A todes por haberme acompañado En estas reacciones Ha sido super guay leeros en los comentarios Y que os unieseis Y demás Entonces Muchas gracias por estar aquí un día más Y podéis dejarme en los comentarios Ahora sí Todos los spoilers que queráis Porque sé que teníais ganas de hacerme spoilers Sobre este final Y nada He flipado bastante La verdad Entonces eso Que esperemos que podamos tener pronto Una segunda temporada Y si no pronto Pues en algún momento Así que Nada más Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Por el vídeo final De mi reacción A Destino La saga Wins Primera temporada Y espero que este vídeo Os haya gustado un montón Si es así No os olvidéis de suscribiros A este canal Darle me gusta A este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós 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 Adiós